¡Bien! ¡Bien! ¿Nos cantamos una canción, chicos? Sí Venga, a ver, vamos a cantar una canción Venga, que no se os oye. Claro, es que yo tampoco me lo hace. Bien amigos, bienvenidos a un vídeo navideño. Como veis estamos aquí en familia, pobrecita, si las tías gustan, no, para que la podáis ver también. Llevamos mucho tiempo, llevamos mucho tiempo con el canal. ¿Qué pasa cariño? Ay, 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 un besito, un besito, un besito, un besito mi chica bonita. Un besito. Un besito, toma, no la hacen más de rabiar. Pero ya ha salido en el vídeo, es que si no luego se esconde detrás de la silla. A ella le gusta estar siempre detrás de la silla y luego no sale. Bueno, pues queríamos felicitaros las navidades a todos, daros un abrazo fuerte desde aquí, desde Madrid, toda mi familia, no nos falta mi mujer, pero está trabajando ahora mismo. Y nosotros estamos pues haciendo el ganso aquí, todos juntitos, cada uno con nuestro gorro, con princesa, con princesa de pelo, que estáis haciendo Moonwalker, que ya sabéis que es un clásico. Un muñecito. Y quería pues nada, daros como siempre las gracias un año más por compartir conmigo en el canal, en el canal cada minuto de vuestro ocio, de vuestro tiempo, de vuestro hobby, porque al final es vuestro tiempo, es vuestro hobby y me alegra que bueno, pues toméis mi canal pues como uno de vuestros canales donde pasar este tiempo, ¿no? Y ellos pues os quieren también felicitaros, ¿no? Las navidades, ¿verdad? ¡Feliz Renos! ¡Feliz Renos! A ver, ¿tú ves? ¡Feliz Navidad a todos! Bueno, feliz Navidad, que lo paséis muy bien, feliz Navidad, feliz Año, bueno, esto ya es un mensaje navideño en general. ¡Feliz Renos! ¡Adiós, Renos y todos! ¡Que no nos vamos todavía! Bueno, es normal que no es irritable porque la otra vez como irritable. No se puede, ¿verdad? Sí, a mi tabla no se puede. Se puede grabar vídeos. ¿Quieres volver a hacer vídeos? Díselo a YouTube. ¡Quiero hacer Renitos! Él quiere hacer vídeos, lo que pasa que... Él quiere hacer Renos. Es muy difícil, es muy difícil porque está estudiando y ha sacado muy buenas notas. Y como ya sabéis, él te ha jugado mucho también a hacer sin libros, ¿verdad? Ya me ha pasado un poco entero. Se ha pasado el juego entero. Lleva ya 65 horas de Assassin's Creed. Aquí tenemos el relevo gamer. Ella no es tan gamer, ella no le gusta mucho. Pero... No me gusta. Ella es, como ya veis, tiene... Es más de cantar y esas cosas. Pero Héctor, sí, Héctor es muy gamer. Le gusta mucho jugar. Y... Y la verdad es que está el tío fenomenal. O sea, que papás y mamás del mundo no tengáis miedo porque vuestros niños jueguen a videojuegos. Que no pasa nada. Que pueden sacar buenas notas igual. Lo que no tienen que hacer es descuidar el estudiar, ¿verdad? ¿Cómo te organizas tú cuando llegas a casa, hijo? Cuando termino de comer, lo que hago es ponerme a estudiar. Te ponen a estudiar. Y cuando terminas de estudiar... Si tengo fútbol, me voy a vestir. Se va a vestir al fútbol. ¿Y si no tienes fútbol y no tienes que estudiar? Entonces ya sí puedes jugar, ¿no? Entonces ya puedes jugar, ¿no? Si no hay fútbol, si no hay que estudiar y si no hay que ir al colegio... Pues entonces se puede jugar, ¿no? Perfectamente. Entonces, que no tengáis miedo, ¿vale? Que pueden jugar todos perfectamente sin ningún problema. Que últimamente veo que muchos papás se preocupan... Se preocupan, sobre todo en estas fechas, de que sus hijos pues estén jugando a videojuegos. Y que estén pasando su tiempo. Si han hecho las cosas bien y si están dedicando su tiempo a los estudios... Dejarles que disfruten. Que no pasa nada. No pasa nada. Que hay tiempo para todo. La vida es muy larga. Bueno, pues de verdad, feliz navidad a todos. ¡Adiós, reno! ¡Que no nos vamos, déjame! Feliz navidad a todos. Aquellos que estáis solos igual, recordad que no estáis solos. Estamos aquí al otro lado de la pantalla. Pese a que parece la distancia muy lejana. Procuramos ser lo más cercanos posibles. Y cada noche en directo normalmente solemos estar para cualquier pregunta, para cualquier duda. Para cuando estáis alegres. Para cuando queréis simplemente echaros una risa. Para cuando también estáis deprimidos. Estamos para todos los momentos del año. Así que nada más, no me enrollo. Espero que os haya gustado este pequeño mensaje navideño que hacemos todos los años. Y hoy, mejor que nunca, en familia. Porque yo creo que se merece, ¿no? ¡Familia, mira, mira, mira! ¡Se anima el vídeo, Daisy! ¡Mira, mira! ¡Eh! ¡Qué guapa sales! ¡Qué guapa sales, Daisy en el vídeo! ¡Mira! ¡Mira qué bonita que sale Daisy! Bueno, pues este momento es muy bonito, ¿no? Es muy bonito porque esto es lo que implica la dinastía. Como empezó el nombre del canal, la dinastía. Esto es una pequeña dinastía. Ahora mismo familiar. Y me siento muy orgulloso de haberla compartido con vosotros todo este tiempo. Y haber disfrutado con vosotros cada minuto, de verdad. Muchas gracias por estar al otro lado. Y nos vemos en futuros vídeos, ¿vale? Estar pendientes porque están navidades, estaremos con vosotros también en directo. Cuando ellos estarán durmiendo, porque es muy tarde. Y a esas horas ya están durmiendo. Pero yo estaré con mis amigos jugando en directo en navidad. Bueno, yo a lo mejor... Yo a lo mejor me no enlace. Si es a SassinGrid, Héctor de vez en cuando lo ve. Porque como está jugando, sabe que él puede jugar a SassinGrid. ¿Verdad? Sí. Y es que yo me pasé en el juego y derroté a los dioses yo solo. A los tres. Ha derrotado a los tres dioses. Y ya tiene el traje de... De Anubis. De Anubis. Ya tiene hasta el traje de Anubis. Y un chocobo. Me tocó. ¿Me tocó o no? No. Conseguiste. Consiguió un chocobo. Consiguió un chocobo. Y tiene un costumbre un montón. Ponte aquí. Anubis. Ponte aquí. ¿Quién te costó? Anubis. Anubis. Anubis le costó. Ponte aquí así se la bebes para Daisy. Ahí está. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Mirad qué foto más bonita. Daisy, cariño. Soy... Ay, chica bonita madre. Soy que es que era un poco fácil. Pero cuando... A ver. Cuando te lanzaba... No. Cuando hacía esto, te ponía... Las ondas del fuego. Casi, como erupciones del fuego. Sí. ¿Esto dónde está? Es que te dan... Si te pones donde está, te quita una barra de vida. Te quita una barra de vida. Pues imagínate en pesadilla. Es verdad. Te quita dos. Dos, ¿verdad? A mí. Bueno, lo dicho, ¿vale? Disfrutar, de verdad. Que paséis un feliz año. Una feliz entrada. Unas buenas navidades. Y un abrazo fuerte a todos vosotros y a toda vuestra familia. A todos los que os rodean, ¿vale? Desde aquí. Desde nuestra casa. Al modo más familiar posible. Nos vemos. Ahora sí que sí. Adiós, nenitos. Adiós. Adiós, nenitos. Adiós.